Amigos, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz lunes veintidós de noviembre. Te saluda tu gran amigo Paco Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, espero que te sigas cuidando y siempre las recomendaciones es de que no baje la guardia, el uso de cubrebocas, sana distancia, intenso lavado de manos, es sumamente importante porque esto aún no acaba. Feliz lunes y los nuestros titulares el diario MX, así te los presento, mire usted, ponga mucha atención, porque si pierden, y como usted podría ver nuestro encabezado, pues tres secretarías, casi noventa millones de pesos. Bueno, pues una nota que redacta Shalma eh Shalma Castillo, te invito a que leas nuestro periódico el diario MX, mire usted, pues la auditoría realizada a la cuenta pública del dos mil diecinueve, revela un probable perjuicio a daño de la hacienda pública solicitando la auditoría superior de la federación a gobierno estatal, pues, que cumpla con cuatro aclaraciones para conocer el destino de dichos recursos que pues ahí están los documentos que están eh impresos en nuestra página que pues todo el documento oficial de estos que están haciendo pues la auditoría superior de la federación quiere y que pues obviamente aclare el gobierno del estado de estas que aclare más bien el paradero de dichos recursos por casi noventa millones de pesos entre otras noticias mire usted el nuevo obispo eh pues oficialía el día de ayer ofició misa la primera misa y llama a la reconciliación en nuestras páginas del diario MX eh llegó el fin de semana el obispo y ya dio su primera misa además en nuestras páginas interiores pues en el buen fin parece ser que los eh la economía tuvo un leve respiro dicen comerciantes tamaulipecos y todas las noticias las puede leer nuestro periódico el diario MX además el clima el día de hoy estará frío prácticamente en todo el estado de Tamaulipas y entre otras cosas la comisión de derechos humanos mire usted pues le preocupa la violencia el aumento que ha tenido y pues preparan acciones porque ante el incremento de la violencia psicológica física e institucional dicen en contra las mujeres y niñas de comisión la comisión federal de comisión perdón de derechos humanos pues ya está preparando lo que es eh visualizar este problema social con varias acciones además en deportes toda la NFL la acción mire usted así la puede encontrar las acciones y los resultados de la NFL además sobre ese día de ayer pues fue impresionante porque pues el cardíaco triunfo porque vikingos derrotaron en último momento a los empacadores de Green Day uff para los aquellos fans de Green Day lamentablemente pues los vikingos se llevaron la victoria además en gente no te lo puedes perder porque realizaron la deliciosa edición dos mil veintiuno de festival de parrillero la verdad estuvo sensacional y además en entre otras notas el Tempus Cuartet el cuarteto de eh chelos y que se está en el sur en el sur de nuestro estado toda la información completa en nuestras páginas con nuestra compañera Valeria Maldonado además en gente no te lo puede perdón de nacional no te lo puedes perder porque si querían mayor México mayor vigilancia sobre armas es lo que apunta mire usted y lo dice pues ante la oración de Naciones Unidas Marcelo Ebrard toda la información completa dentro de nuestras páginas el diario MX te invito a que lo adquieras estamos en todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web y nuestro impreso te invito a que lo adquieras soy Paco Aguilar pase usted excelente día pero antes de hoy lunes que retornamos después de un break de vacaciones déjeme comentarle que dice Mailito en Morena aún no digieren los resultados del Consejo Nacional incluso los involucrados siguen incrédulos hay quien asegura que más de uno sacó el estetoscopio y sé que tienen en la mano para checarse su frecuencia cardíaca otros ni siquiera lo sabían que estaban entre los finalistas y todavía faltan más sorpresas y más sorprendidos así las cosas frío en en todo el estado de Tamaulipas pase la maravilla feliz arranque de semana lunes 22 de noviembre y en serio no baje la guardia síganse cuidando quiero estoy listo ya